... Seguimos en Por la Escuadra, estamos en Mejía Televisión... ...en la primera parte del programa, le hemos hecho la radiografía... ...a ese Córdoba-Tenerife, empate a cero... ...le hemos hecho la radiografía, hemos desgranado lo que ocurrió... ...sobre el terreno de juego, con Rafael Sedano... ...y con Juan Carlos Quero... ...nos vamos a centrar ahora en diferentes aspectos... ...de la actualidad cordobesista... ...primero vamos a ver que después del empate a cero... ...cómo queda enmarcado en la clasificación... ...y vamos a hablar, cómo ve nuestro invitado en el día de hoy... ...y hablando de invitado, Rafael... ...le quería dedicar el programa hoy... ...sí, hombre, no, tú, me da igual... ...han venido a verlo usted, así que dedíquese a usted... ...no, no, que viene hablando... ...que nos han venido, nos están siguiendo aquí en directo... ...que están aquí sentados... ...dos monstruos, dos fenómenos... ...dos cordobesistas a muerte... ...que con personas como ellos, el Córdoba nunca caminará solo... ...eso es muy bonito... ...y entonces resulta que se llaman José... ...y se llaman Genia, ¿no? Matrimonio... ...y que ha venido a vernos... ...y que estoy muy... ...estamos muy agradecidos a que vengan... ...y espero que les guste. Pues encantado de que haya público aquí en el plató... ...viendo el programa. Vamos a analizar la jornada número 35... ...vamos a analizar los partidos... ...los resultados y vamos a ver cómo... ...cómo se le ha dado numéricamente... ...la jornada al Córdoba... ...estos son los resultados de la clasificación... ...de la jornada número 35... ...con el Yagostera 1, Nati 1... ...y no tiene mal equipo... ...lo que pasa es que contra nosotros... ...las dos ocasiones primeras no le entraron... ...pero tiene cuatro futbolistas arriba muy buenos... ...y el Oviedo no jugó bien... ...lo estuve viendo el partido... ...y no estuvo, no jugó bien... ...le faltaban los dos centrales... ...le faltaba... ...de la jornada... ...verguez y Fernández... ...y lo acusó... ...y lo acusó... ...y en Zaragoza 3 al gol con 1... ...que está en Zaragoza allá arriba... ...Zaragoza metió... ...el chico este que le ha cedido... ...el Barcelona B... ...Morenito... ...Dongó... ...Dongó... ...le metió dos golazos... ...metió uno sobre todo... ...que llevo ya mucho tiempo... ...sin ver un gol de esos... ...maravillosos... ...puede ser el gol de la temporada... ...un control orientado... ...y sin dejarla caer... ...le pegó de media volea... ...y la metió por la escuadra... ...futbolista importante... ...vemos la... ...vemos la clasificación... ...y Juan Carlos... ...el Córdoba noveno... ...con 52 puntos... ...pero es que fíjate... ...que igualdad hay ¿verdad? Sí... ...eh... ...lo acaba de decir Rafael ahora mismo... ...¿no?... ...cualquier equipo... ...te puede ganar... ...el Huesca que gane en Oviedo... ...es sorprendente pero... ...ahí está... ...yo creo que la segunda... ...casi todos los años está igual... ...pero es que este año está incluso... ...más igual a que nunca ¿no?... ...yo creo que se puede meter hasta... ...hasta tener influenciaciones... ...excuso el mirandés... ...están todos porque están a tiro... ...de tres o cuatro partidos... ...faltan siete... ...no sé... ...lo veo muy volado todo... ...y lo veo que... ...lo importante es los tres puntos... ...lo que pasa es que el Córdoba... ...de estar arriba... ...nos está sentando muy mal... ...y para abajo, para abajo, para abajo... ...y se le han acoplado... ...ente que no contábamos con ella... ...allá el Osesuna hizo un partido... ...sensacional con el Valladolid... ...y después tiene cuatro futbolistas... ...tiene un futbolista... ...que tiene 20 años... ...que es Merino... ...que ha firmado... ...ha firmado en el extranjero... ...en el Liverpool... ...me parece... ...que es un cañón... ...y sobre todo Roberto Torres... ...Roberto Torres... ...es un futbolista sensacional... ...¿pero quién iba a decir que acá... ...desde el décimo segundo... ...hasta el Zaragoza... ...acá es tercero... ...en cinco puntos... ...es que el que... ...el Zaragoza... ...el Zaragoza muy bien... ...además... ...el mercado de invierno... ...aunque algunos directores deportivos... ...digan que no lo creen... ...y que eso es quitarle los problemas a los demás... ...y que eso no sirve para nada... ...uno lo tenemos muy cerca... ...pues resulta que... ...que ha hecho tres culios... ...ha firmado a Culio... ...ha firmado a Lanza... ...ha firmado a Gaby Rock... ...y le han dado otro cari... ...le han dado otro partido... ...y uno de los titulares que hemos visto... ...Juan Carlos... ...en la prensa... ...era ocasión... ...otra ocasión fallada... ...si el Córdoba hubiese ganado... ...eran dos puntos más... ...54 empatado con el Nasti... ...¿cómo... ...es una ocasión perdida esta jornada? ...claro... ...para mí sí... ...el no ganar en casa... ...a un rival que tienes que ganar... ...en teoría... ...es una ocasión perdida... ...pero bueno... ...a lo mejor la semana que viene en Oviedo... ...ya se juega en el punto de esta semana... ...es todo... ...está todo igualado... ...hay que ir mirando... ...y al final los balances... ...se tienen que hacer a finales de temporada... ...a lo mejor este punto que hace esta semana... ...es el que te hace meterte en el play-off... ...nunca se sabe... ...o a lo mejor este punto... ...el que los dos que has dejado de ganar... ...el que no te hace jugar play-off... ...esto... ...al estar todo tan igualado... ...los balances hay que hacerlo al final... ...yo creo que es una ocasión perdida... ...pero a lo mejor mañana me estoy equivocando... ...los partidos en casa tienen... ...ya no he ganado a perder... ...para mí la... ...el partido de ayer... ...yo echo de menos... ...mucha más ambición... ...que me estáis diciendo todo... ...que se mereció ganar... ...puede ser que se mereciera ganar... ...pero yo... ...por la ocasión... ...por la ocasión... ...por una ocasión... ...pero un equipo tiene que sacar más cornes... ...sacar más farta... ...jugar más en campo de ellos... ...tener más tiros a puertas... ...más presión alta... ...más presión... ...que se vea ganar de ganar... ...que el equipo está bien... ...que el equipo no le hicieron ocasiones... ...fenomenal... ...no le hicieron ocasiones... ...pero yo prefiero que me hagan tres ocasiones... ...y ganar dos uno... ...y hacer yo siete... ...¿me entiendes? ...entonces... ...lo puedes mirar como tú quieras... ...vale... ...el partido no está mal... ...el Córdoba quizá a los puntos se mereció ganar... ...pero a los puntos muy cortos... ...en ocasión clara clara una... ...60-40... ...poco posición de balón... ...que tampoco es real... ...lo de la posición de balón... ...pero bueno... ...que ya te implica que el otro equipo... ...tenga la posición de balón... ...a que tú tengas que estar corriendo detrás de ellos... ...a mí me supo a poco... ...no no todo el resultado... ...sino la manera... ...de todas maneras... ...la sensación... ...de todas maneras llevaba ya tiempo el Córdoba... ...sin defender con esa solvencia... ...y defendió bien... ...porque achicó mucho... ...achicó mucho aquí... ...achicó los espacios... ...con el objetivo... ...de no dejar pensar a los hombres... ...a Hitor... ...y a los otros chicos... ...no dejar pensar a los hombres de calidad... ...y luego resulta que se replegó con mucho orden... ...se replegó aquí... ...y sobre todo... ...que jugó muy juntito... ...que jugó muy juntito... ...se replegó aquí... ...y jugó muy junto... ...como veréis... ...como veréis aquí... ...juega con dos líneas muy juntas de cuatro... ...aquí con dos líneas de cuatro... ...con los dos pivotes y los dos volantes de banda... ...con la media punta Cisco... ...y con la punta Florín... ...y aquí ya... ...al jugar juntito... ...el otro equipo le deja toda esta parte... ...toda esta parte... ...y ahí sí empiezan a tocar... ...a tocar, a tocar... ...pero ahí no te hacen daño ninguno... ...cuando hacen daño es de medio campo para arriba... ...pero aquí es donde está el problema del Córdoba... ...que no sabe salir... ...que no sale a la presión... ...que no sale aquí... 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 ...lo echará de menos a todo el mundo... ...el principal personaje es el entrenador... ...y los jugadores que están ahí... ...que son los que sufren... ...de verdad... ...y un equipo que quiere ascender... ...que le pase a la presión... ...¿has conocido algo similar? ...no, yo estuve con Ultra hace poco... ...y él tampoco le había pasado nunca... ...pero es que... ...no sé... ...las cosas te van llegando como te llegan... ...y luego... ...es verdad que tú llevas seis partidos en casa perdiendo... ...y por mucho que tú quieras... ...pero eso tiene toda una explicación... ...sí, tiene toda una explicación... ...pero que por ejemplo yo hablé con él... ...y había jugadas de antes... ...que ayer eran gol y ahora no son gol... ...y ya tú mismo te haces crear dudas... ...y llevas seis partidos perdiendo... ...y qué haces... ...te va a lo loco... ...te va a lo loco y te... ...o otro partido más... ...el séptimo perdido... ...que si la gente te pita... ...que si la... ...es complicado gestionar... ...es que llega un momento... ...que los entrenadores... ...yo que me he tirado tantos años en un banquillo... ...llega un momento que los entrenadores... ...se nos acaban los recursos... ...si es verdad... ...cuando realmente perdemos... ...pero él los buscó... ...y intentó buscarlos... ...se acaban los recursos... ...que ya cambia de sistema... ...mete a un futbolista... ...saca a otro... ...ya está... ...a verdad... ...buscándole soluciones... ...es un problema... ...entonces... ...el tema es el siguiente... ...que en la segunda vuelta... ...los equipos habían estudiado muy bien al Córdoba... ...el Córdoba como arma esencial... ...fundamental... ...y básica... ...era el contragolpe... ...con pocos toques... ...factor sorpresa... ...cobriendo desorganizado... ...el sistema defensivo del equipo contrario... ...pero qué pasa... ...que vienen los equipos ya... ...y entonces qué ocurre... ...que esto ya es un problema... ...no tenemos tiempo a pensar... ...que estamos sin tiempo... ...qué ocurre... ...pues que empiezan a presionarnos arriba... ...empiezan a presionarnos en zonas muy altas... ...y al presionarnos todos los equipos... ...en zonas muy altas... ...pues resulta que... ...los dos centrales... ...Rhoda y Davis... ...sobre todo Roda... ...empieza a pegar pelotazos... ...y al pegar pelotazos... ...una cosa es directa y otro pelotazo... ...viendo la clasificación... ...pegar pelotazos... ...perdón un segundo... ...al pegar pelotazos... ...el contragolpe se rompe... ...porque no le llegan las pelotas a Florín... ...que es el hombre que marca la diferencia... ...ese es el tema... ...no es lo mismo ese entrenador del Córdoba... ...Rafael... ...que es el de la Yacostera... ...o del Bilbao Leti... ...la presión que... ...incluso de Alcorcón... ...no es lo mismo... ...yo he estado seis años y medio aquí... ...y es difícil... ...se exige más... ...y yo creo que en ese aspecto... ...el Córdoba ha ganado... ...porque el equipo... ...se le ve más tranquilo que otro año... ...se le ve más unido... ...y yo creo que es un mérito... ...del entrenador... ...yo estoy diciendo que hay un gran... ...relaciones públicas... ...y que psicológicamente es un fenómeno... ...pero que tácticamente se ha equivocado... ...y sobre todo en los cambios... ...claro que se tiene que equivocar... ...Rafael... ...si tú pierdas seis partidos en casa... ...te has tenido que equivocar... ...pero algo más lo tiene que haber... ...es que en los cambios continuamente... ...vamos a escuchar... ...vamos a escuchar al propio José Leoltra... ...analizar el tramo final de competición... ...cómo lo ve de cara a ese... ...a ese objetivo del ascenso... ...y vamos a escuchar también al entrenador del Tenerife... ...cómo ve el tramo final de la competición... ...porque él también está metido... ...en el ajo de querer subir... ...intentar sacarle más partido... ...y como digo, pero sí... ...se puede decir, Toni, que esta es un poco la línea... ...mejorando los resultados de local... ...que al final esto es por resultados... ...y manteniendo los de visitante... ...que evidentemente son buenos. Sí, como siempre decimos... ...esto va a ser muy largo... ...y hay mucha igualdad... ...y al final hay mucho enfrentamiento directo... ...hay mucha pelea entre todos... ...y entre todos vamos a tener que pelearnos... ...por llegar a esas posiciones... ...lo que sí está claro... ...es que el que sea capaz de encadenar... ...una serie de victorias consecutivas... ...sean dos o tres... ...pues va a tener mucha mayor facilidad... ...de tener pues... ...esa ventaja de puntos en la clasificación. Pues vaya final de liga que nos espera... ...a los diez primeros clasificados... ...once de la jornada... ...una vez visto los resultados... ...que se han producido la clasificación... ...Rafael, el once tipo de la jornada... ...usted que se ha visto todos los partidos. ¿Te han metido a mí o no? He visto... ...no, te hubiera metido si hubieras sido jugador... ...porque realmente... ...al vez de Nando salequero y revoluciona el partido... ...he visto a pocos jugadores como tú... ...con el desborde y la velocidad tuya... ...y la aventura y el descaro... ...y sobre todo que no sabías por dónde te ibas a salir... ...ahora también había días... ...que había que quitarlo... ...porque de verdad no le salían las cosas... ...pero el día que le salían las cosas... ...se volcaba la plaza. Pues Rafael, el once... ...no, no, para nada, para nada. El once... ...el once, vamos a ver si sale en pantalla... ...el once tip-box de la jornada para... ...todos los lunes, además esto no está copiado de nada... ...esto es que me veo todos los partidos... ...durante todos los fines de semana... ...y por las noches y demás... ...a las una y media estaba viendo el otro día... ...estaba viendo el Córdoba allá. Javier Jiménez de Lerche hubo muy bien... ...ese futbolista, ese portero magnífico. Una línea de tres marcadores... ...la guardia del Alavés... ...Germán, que le hizo un marcaje a Fidel... ...digo, a Florín, magnífico. Y he puesto a Deilly, me gustó a Deilly ayer... ...me gustó a Deilly ayer, marcó bien, fue tranquilo... ...la sacó con criterio, bien. Dos pivotes, Frank Merida un golazo en Oviedo... ...Fran Merida un futbolista que creen en la gente que es mayor... ...y tiene 26 años, que es un futbolista... ...que es un hombre ancla... ...que hace la transición de defensa-ataque... ...con mucho criterio, con buena calidad... ...y mete un golazo en Oviedo... ...que fue el que ganó 0-1... ...y Roberto Torres, que es un futbolista de la cantera... ...de los Asuna... ...que es un futbolista de primera división... ...un futbolista de 21 años... ...que es un futbolista de primera división... ...que tiene una llegada por sorpresa magnífica... ...y luego Naranjo... ...Naranjo era un futbolista que estaba en los veniles de Huelva... ...de Huelva... ...y resulta que lo firmó el Nasti... ...y allá metió un golazo con dos paredes... ...con Aníbal por medio, que no vea... ...y luego Omar en banda derecha... ...que hizo un gol... ...el primer gol de la gana... ...y el segundo gol hizo... ...se dribló a cinco... ...y me pareció que estaba viendo aquí al compañero... ...y luego le dio un pasillo... ...le dio un pase... ...compañero que soy yo... ...triblando yo... ...no, este... ...el pasillo central... ...le dio uno a Rubén Peña... ...que fue el segundo gol magnífico Omar Canario... ...y luego dos medias puntas... ...es que me gusta jugar con dos medias puntas ahí... ...porque dos medias puntas traen consigo un desequilibrio... ...y una dificultad en el marcaje a los laterales... ...y luego parece de Paco Gémez en vez de tuyo... ...entonces... ...es que lo copió de mí... ...parece de Paco Gémez... ...entonces Mata... ...que metió dos goles en el Girona... ...otro gran futbolista Mata... ...y la sensación de ayer del Zaragoza... ...que metió dos golazos sobre todo uno... ...es de la temporada... ...y Rubén Peña... ...que es rapidísimo... ...y es una ardilla... ...del Legaraz que metió otros dos goles... ...es decir... ...es un equipo goleador ha sacado... ...se ha salido dos pasos... ...y hay quien defiende... ...quien defiende... ...saco los equipos que yo concibo... ...y como concebía yo el fútbol... ...así... ...parece de Paco Gémez igual... ...parece de Paco Gémez fue jugador mío... ...y aprendió algo de mí... ...parece de Paco Gémez... ...hablando de fútbol ofensivo... ...y rápidamente... ...don Carlos... ...importante... ...aunque ya lo hemos hablado a lo de Prueba... ...la portería cero... ...o tú prefieres partidos abiertos... ...hombre... ...portería cero te asegura... ...un punto mínimo... ...partidos abiertos... ...es una aventura... ...pero sí que... ...te puedo repetir... ...que eché de menos un poco más... ...es el tema de que... ...tuvieras más presencia en el área... ...que... ...que diera otra sensación... ...que enganchara más a la gente... ...yo creo que en Córdoba es... ...la afición cuando están las cosas mal... ...es complicada... ...pero cuando están las cosas bien... ...te ayuda mucho... ...y... ...como futbolista todo el mundo prefiere... ...que cuando tú hagas cosas... ...tengas repercusión... ...que a la gente es muy fácil engancharla... ...yo creo que debería haberle dado más... ...empujes... ...cualquier cosa que metiera la gente... ...en el partido... ...y ese... ...el público aquí en casa... ...sí te ayuda a ganar partido... ...lo que pasa es que el equipo estuvo... ...bien defensivamente... ...pero ofensivamente a Porto Poco... ...y no enganchó... ...no enganchó... ...se obsesionó... ...yo vi el partido y no me enganchó... ...se obsesionó mucho... ...porque claro... ...es que es lógico también... ...es que es normal... ...es que lleva seis derrotas aquí... ...diste vamos a intentar... ...que no nos hagan gol... ...y claro nos obsesionamos con esto... ...hicimos bien la parte defensiva... ...y la pegada... ...que es lo que realmente el Córdoba tiene... ...ayer no la tuvo... ...pero esa obsesión viene de... ...entorno, de dentro... ...entorno, de todo... ...es complicado gestionar eso... ...eso viene de todo... ...pero bueno que... ...dos protagonistas de la defensa... ...tanto Razak... ...como Zisma... ...Zisma lateral izquierdo... ...y el portero... ...valoran mucho... ...el hecho de llevar ya... ...dos partidos consecutivos... ...sin encajar goles... ...lo escuchamos y ahora lo analizamos... ...la verdad que sí... ...la verdad que yo... ...sobre todo estoy contento... ...no por el trabajo de mis compañeros... ...no que... ...hemos hecho un buen partido... ...y la verdad que... ...la pena es que no podemos... ...conseguir los tres puntos... ...pero... ...seguimos sumando... ...y lo más importante... ...y sobre todo... ...potería ser... ...vamos cogiendo la confianza... ...y seguir luchando... ...la verdad que sí... ...se ha visto... ...todo el mundo ha visto... ...y la verdad que no falta la suerte... ...que el balón entra... ...pero bueno... ...eso es fútbol... ...y lo que tenemos que hacer ahora... ...sigir trabajando... ...y sigue luchando... ...y lo más importante... ...potería ser... ...y sigue sumando... ...sí, por supuesto que... ...que el partido ha sido... ...de los más completillos... ...no de... ...de la segunda vuelta... ...no hasta ahora no... ...no habíamos conseguido... ...ni un solo punto... ...y... ...y bueno yo creo que a partir de... ...lo que hablamos siempre... ...no a partir de... ...de dejar el portería a cero... ...siempre vamos a tener... ...nuestras opciones... ...y bueno es lo que hemos... ...intentado hacer... Hablamos de la importancia... ...de la portancia de la portancia... ...Rafael... ...importante dos partidos consecutivos a cero... ...o prefieres que sean partidos abiertos... ...bueno yo... ...vamos a ver... ...el desorden... ...en ataque... ...el desorden posicional en ataque... ...¿y qué es el desorden posicional? ...por eso el desorden posicional es... ...permuntas ofensivas... ...uno aquí... ...otro aquí... ...otro aquí... ...otro aquí... ...esto es lo que realmente... ...trae locos... ...a las partes de atrás... ...de los equipos contrarios... ...tú crees que cualquier entrenador le puede decir... ...por poner el ejemplo de Omar... ...Omar... ...al Omar este que me ha hablado... ...no regates... ...ofensivamente tú le puedes contar... ...fúblicho lo que tú quieras... ...que no te va a hacer caso... ...ellos tienen sus virtudes... ...el tiene su virtud y tiene que aceptar... ...y el entrenador por mucho que le diga... ...cuando tú veas ya es uno para uno... ...si tú eres de uno para uno... ...vas y uno para uno... ...es de pasar vas a pasar... ...el problema es lo que... ...lo que hemos hablado... ...para defender sí que hay posicionarse... ...pero para atacar... ...la virtud... ...el tema del desorden... ...una cosa que yo siempre he dicho... ...y se lo decía a mi equipo... ...todos nos podemos ir en ataque... ...pero todos quedan relevados en la zona... ...por otro compañero... ...es decir que aquí se puede ir... ...todo el mundo en ataque... ...pero todo el mundo tiene que quedar... ...relevado en la zona... ...para que haya equilibrio... ...si no hay equilibrio... ...cuál era el problema del Madrid... ...o era el problema del Madrid... ...o sigue siendo algo menos... ...pues que no hay equilibrado... ...que no es un equipo equilibrado... ...que es un equipo que atacan todos... ...y luego defienden cuatro... ...entonces tenemos que defender también... ...pero sin obsesionarnos... ...en esto acá está normal... ...porque hemos perdido tanto... ...que es que nos hemos obsesionado... ...pero realmente... ...a tu pregunta... ...es decirte... ...que en el punto medio está la virtud... ...pues en el punto medio... ...Rafael está la virtud... ...un empate a cero... ...eh... ...vamos avanzando a temas... ...un empate a cero... ...ante el Tenerife... ...¿va a quitar el miedo... ...para el próximo partido en casa? ...hombre... ...depende como que de Oviedo... ...depende como que de Oviedo... ...el partido de Oviedo te va a marcar... ...luego está en el Oviedo... ...en Oviedo perdemos... ...yo creo que el Córdoba... ...ya tiene muchos problemas... ...pero si ganamos... ...pues incluso puede ganar... ...un empate puede ser hasta Vuelta... ...pues vamos a ver cómo valoran... ...el empate a cero... ...cómo valora Pineda... ...el empate a cero... ...y romper la racha... ...es seis partidos consecutivos... ...perdiendo... ...aunque no se ganó... ...se empató... ...pero se rompe... ...una dinámica perdedora... ...si... ...pucha... ...salimos... ...desde el primer minuto... ...yo creo a... ...a buscar la victoria... ...que era lo que nos servía... ...pero... ...también nos vamos muy tranquilos... ...porque... ...hasta el último segundo del partido... ...buscamos... ...buscamos la victoria... ...eh... ...no se perdió... ...se salió de esa racha mala... ...negativa... ...y... ...nada... ...hay que seguir en la... ...la lucha del objetivo... ...que... ...que... ...el partido que viene... ...es lo más importante ahora... Hablando del partido... ...siguiente que es el más importante ahora... ...partido ante el Oviedo... ...más que una final... ...Rafael... ...más que tres puntos... ...importantísimo... ...pero el Oviedo no anda bien... ...el Oviedo... ...ayer lo vi... ...y no anda bien... ...no anda bien... ...también porque le faltaban... ...los dos centrales... ...verde... ...y Fernández... ...y entonces... ...no el Fernández lateral... ...cordobés... ...que jugó de lateral derecho... ...pero le faltaba otro Fernández... ...que juega ahí... ...que son dos centrales buenos... ...y luego Michel... ...en medio campo no estuvo bien... ...con Erice... ...Erice que es el futbolista ancla... ...el futbolista robador... ...el futbolista que hace el trabajo gris... ...el diésel... ...ahí... ...no estuvo bien... ...y fuera de casa el Córdoba tiene garantía... ...su saeta... ...su saeta no estuvo bien... ...su saeta... ...es un futbolista que... ...que va por todos los lados... ...con libertad... ...el alma libre... ...con libertad de movimiento... ...ahí aunque sale... ...teóricamente en banda... ...no salió con él... ...y Toche... ...como no le lleven pelotas claras... ...por banda... ...no remata... ...aunque es un gran goleador... ...yo creo que el Córdoba... ...si sigue ordenado... ...y... ...y sigue con la puerta... ...con mentalidad de puerta cero... ...en los contragorpes... ...con la velocidad de Florín... ...lo puede trincar... ...¿es una buena piedra para saber... ...el nivel real de este Córdoba? ...yo creo que ahora... ...a día de hoy... ...las buenas piedras... ...las malas piedras... ...yo creo que debería estar acabado... ...yo creo que son... ...partidos ahora mismo... ...son todos claves... ...y... ...y no es lo mismo... ...volver al arcaje... ...después de haber ganado Oviedo... ...que de empatar o de perder... ...yo creo que si pierde... ...como ha dicho Rafael... ...todo el mundo... ...caerá en el pesimismo... ...si gana... ...estará la euforia... ...que se suele generar en Córdoba... ...y sí... ...a falta de siete partidos... ...y cuando acabe el domingo... ...son seis... ...yo creo que es casi... ...casi definitivo... ...puntuar... ...si no puntúa... ...yo creo que va... ...va a cundir ya todo el nervio... ...la gente ya no va a estar... ...se le escaparían las opciones... ...el Oviedo... ...el Oviedo... ...tiene la... ...el Oviedo tiene la autoestima... ...de todas maneras... ...el Oviedo es un buen equipo... ...el próximo viernes a las 10 de la... ...el próximo viernes a las 10 de la noche... ...la última baja... ...el próximo viernes a las 10 de la noche... ...analizaremos... ...y le haremos la previa... ...ese partido entre... ...entre el Oviedo... ...y el Córdoba... ...damos paso a la publicidad... ...y posteriormente pues... ...seguimos hablando... ...de diferentes aspectos del Córdoba... ...y eisbなら... Gracias.